¿Conoce a usted a Samuel Moreno? Claro, el diputado cumplidor. ¿Y a usted, ya le cumplió? ¡Añel! Como diputado local, Samuel Moreno cumplió gestionando recursos federales por más de 100 millones de pesos en obras para Nogales, Cananea y Naco. Como tu diputado federal, Samuel Moreno te cumplirá con trabajo en el Congreso y con leyes que sean para tu beneficio. Samuel Moreno, este 2 de julio vota Alianza por México para diputado federal por el segundo distrito.